Buenas noches, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados. La decimoséptima legislatura es un parteaguas en la historia de la representatividad y la participación ciudadana en Quintana Roo. Lleva como bandera la identidad de la construcción de la Cuarta Transformación a partir de las leyes que rigen la vida social, política y económica en Quintana Roo. Para la ciudadanía que habita en nuestro Estado, hay un antes y un después desde nuestra legislatura, sobre todo en todo aquello que concierne al Estado de Derecho en la vida municipal. Parte de este cambio en la vida local es el orden que busca establecer nuestra legislatura con un proyecto de decreto por el que se adicciona la fracción décima del artículo 159 del Código Penal para el Estado Libre Soberano de Quintana Roo, que considera como delito de despojo calificado la invasión de los bienes inmuebles del patrimonio de los municipios de nuestro Estado. Se trata básicamente de proteger los bienes y espacios del patrimonio de nuestros municipios y así evitar sean invadidos u ocupados por personas que buscan satisfacer intereses propios en perjuicio de la comunidad. Acudo a este pleno legislativo para solicitar su visto bueno, para que sea estudiada y posiblemente aprobada y podamos impedir que esta irregularidad municipal siga desarrollándose en nuestros municipios. El no tener un bien patrimonio no justifica el invadir un bien ajeno. La cuarta transformación trabaja para reindivicar esas necesidades. Es cuanto. Muchas gracias.